qué tal amigas y amigos seguidores del canal convocatorias méxico cómo están sean bienvenidos a un vídeo más saludos cordiales a todos ustedes te invito a que te suscribas a este canal de convocatorias en méxico en este vídeo te traigo la siguiente información y darte el aviso que ya estés preparado para esta convocatoria de manutención unam 2021 2022 en este vídeo voy a brindarte todo lo que debes de saber también voy a estarte compartiendo en la descripción del vídeo el enlace de esta página de gov mx punto org para que tú puedas leer la información más a detalle cuando dispongas de tu valiosísimo tiempo los beneficiarios de la beca apoyo a la manutención son aquellos que se encuentren estudiando en esta casa de estudios la beca de apoyo a la manutención universidad nacional autónoma de méxico está dirigida a todos ustedes queridos estudiantes inscritos en una licenciatura en esta casa de estudios este programa otorga una ayuda económica por un monto total de hasta tres mil seiscientos pesos a los estudiantes inscritos en una licenciatura por un periodo académico los requisitos de la beca apoyo a la manutención son los siguientes ser de nacionalidad mexicana estar matriculados en una licenciatura de la universidad nacional autónoma de méxico para los estudiantes inscritos en el quinto semestre en adelante poseer un promedio general de mínimo 8.0 en cuanto a los estudiantes del primer al cuarto este requisito no es necesario sólo deben haber aprobado todas las materias correspondientes a la carga académica con un promedio mínimo de 6.0 para los estudiantes inscritos en el quinto semestre en adelante deben de ser estudiantes regulares para los estudiantes del primer al cuarto este requisito no es necesario también no haber culminado los estudios en el programa al que pertenece no poseer otra ayuda económica con la misma finalidad ya sea otorgada por la universidad nacional autónoma de méxico o por las dependencias de la administración pública federal centralizada esto debido evitar la duplicidad de beneficios y compatibilidad para que otros estudiantes sean beneficiados con esta ayuda el ingreso económico familiar debe ser igual o menor a la línea de pobreza por ingresos esto equivale a cuatro salarios mínimos deben de acceder al sistema integra y crear una cuenta de usuario y solicitar la beca accediendo al sistema único de beneficiarios de educación superior en la plataforma del subes también voy a mostrarte aquí un vídeo donde tú vas a poder ver paso a paso la manera de cómo poder registrarte en lo que viene siendo en la plataforma del subes en lo primero que deben de hacer los aspirantes es acceder al sistema integra de la universidad nacional autónoma de méxico y crear una cuenta de usuario esto es indispensable y sumamente necesario para postularse al programa de apoyo a la manutención también dentro de la página electrónica del subes como están viendo aquí en pantalla esta palabra esta frase donde nos dice página electrónica del subes está en distinto color si ustedes dan click aquí les van a redirigir a esta página miren aquí tenemos todo lo que es referente a qué son las becas subes voy a bajar un poquito y como verán aquí ya tenemos la información solicitar una beca en subes aquí está el tutorial así que ustedes van a poder mirarlo aquí los va a redirigir a esta página donde ya tienen completamente esto la plataforma del subes dos mil veintiuno dos mil veintidós registro tutorial aquí tenemos otro vídeo donde ustedes pueden registrar lo que es la clave interbancaria por si aún tienen dudas así que en esta página van a poder encontrar todo lo que ustedes deben de saber referente a lo que viene siendo la plataforma del subes el registro en el subes el tipo de registro clave interbancaria resultados y también los pagos aquí así que solamente es cuestión de que ustedes den click en esta parte en esta palabra que nos dice página electrónica del subes en cuanto a las prioridades de esta beca al apoyo a la manutención unam busca beneficiar a todos los estudiantes que aspiran a ella sin embargo si los resultados son limitados se establecen ciertos criterios de prioridad entre ellos son los que voy a mencionarte estudiantes ubicados en localidades o municipios indígenas de alta o muy alta marginación y vulnerabilidad los y las estudiantes indígenas o afromexicanas estudiantes con cualquier tipo de discapacidad y zonas de atención prioritarias resultados los resultados son publicados por la coordinación nacional de becas para el bienestar benito juárez en la página electrónica de becas benito juárez o en la dirección general de orientación y atención educativa también se ven reflejados en el sistema integra de la unam y allí se especificarán los números de folio de la solicitud de beca de los estudiantes seleccionados aprovecho para mencionarles que nosotros también les notificamos por medio de un vídeo cuando los resultados ya salen a todos los que hicieron salieron beneficiados de esta convocatoria así que les pido que activen en campanilla y estén al pendiente la publicación de esta convocatoria se dio a conocer el 31 de julio del 2021 en la página oficial de becas benito juárez y como les mencioné al inicio del vídeo el registro de la solicitud empieza a partir del 8 de octubre y finaliza el 20 de octubre la publicación de los resultados sale el 12 de noviembre la clave bueno el registro de la clave interbancaria es a partir del 13 al 16 de noviembre del 2021 y como les comento si ustedes tienen algunas dudas referente a cómo realizar el registro paso a paso solamente tienen que dar clic en página electrónica del subes pero también les estaré compartiendo el enlace en la descripción del vídeo donde les voy a poner registro en plataforma del subes junto con el enlace para que ustedes puedan acceder a la información de una fácil y sencilla ya que en ocasiones no sabemos cuál es el enlace al cual hay que dirigirse y en esta página compartimos los enlaces oficiales para que ustedes también puedan acceder a las páginas oficiales de lo que vienen siendo las convocatorias aquí en caso de que ustedes también tengan algún problema con su clave interbancaria el error de algún número o así también aquí está la corrección de la clave interbancaria donde ustedes puedan acceder a lo que viene siendo la página oficial también aquí pueden descargar la convocatoria oficial de beca para apoyo a la manutención universidad nacional autónoma de méxico dando clic en este botón que dice convocatoria voy a dar clic esperamos a que cargue un poquito la página los invito a que formen parte de nuestro grupo de facebook también les estaré compartiendo el enlace no olviden suscribirse al canal y ya estar al pendiente les recomiendo que ya vayan recaudando y teniendo todo a la mano los requisitos su documentación para que ustedes a la mera hora no batallen y también sean pacientes a la hora de estarse registrando ya saben que tienen a partir del 8 de octubre hasta el 20 de octubre así que vamos a ver la convocatoria oficial que aquí está miren aquí se los estoy brindando está completamente todo a detalle son ocho páginas lo que hicimos nosotros es resumir y redactar esta información para no hacerlo tan extenso aquí está el calendario que fue el que les compartí así que de esta manera finalizo este vídeo aquí están todos también los números de contacto por si ustedes quieren comunicarse directamente para tener más información clara y directamente con el programa esto es convocatorias en méxico que estén muy bien cuídense mucho y no olviden suscribirse al canal cualquier duda dejen sus comentarios aceptamos sugerencias hasta pronto gracias